Este video grabado por un español desde Superchef, y una vuelta al mundo, y es un documento histórico en la venta del avión Superchef. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 las imágenes, es que el espectador cree contenidos que le resultan interesantes y que los lleve a la pantalla y que te diga, oye, no te estás fijando en esto y esto es muy importante para mí. Luego, evidentemente puede existir eso y no sé el caso que pasaría, pero sí es cierto que no es el único motor de tu clip. El motor de tu clip es más la participación del espectador, donde uno que pasaba por ahí, que tiene un móvil y que de repente graba algo que le parece significativo y que le parece importante, lo transmita, no solamente lo ponga en internet, porque lo podrías poner en internet, que lo podrías poner en YouTube exactamente, sino que es una vía directa para dar salida a lo que tú consideras que es importante y que de alguna manera lo quieres comunicar. Yo creo que es muy claro lo que me dices, en el caso de Buenafuente, en un parque y tal, pero ¿noticias de verdad para informativos? Hombre, piensa que en noticias hay muchos, es decir, en la actualidad es de muchas maneras y por ejemplo, lo que comentaba en deportes, tú de repente en un partido puede haber una, tú de repente has grabado otro punto de vista, que si no lo pones tampoco se acaba el mundo, quiero decir que la actualidad, todos sabemos cómo es, esto lo que hace es aumentar los puntos de vista, o sea, algo que es súper, súper puntual y que es la imagen que todo el mundo quiere, pues seguramente no es que él vaya a pedir más, es que lo mismo, si se entera otro, va y se lo ofrece, pero es que ese es el mercado habitual, o sea, cuando es algo súper, súper, súper noticioso y algo muy, 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 muy puntero, todas las cadenas van a estar detrás de él, o sea, luego, obviamente habrá elementos que habrá que, me imagino, que se mirarán de otra manera, pero igual que te decía, lo de toda noticia que sale en televisión se contrasta, todo hecho es que sea muy, muy puntero, pero de repente si tú ya creas la dinámica de que haya gente que sepa que puede acceder a través de tu clip, seguramente sea mucho más fácil contactar con ellos. ¿Qué compra exactamente estos 100 euros? ¿Los derechos? Es decir, uno que ha obtenido 100 euros por su película o peliculita, puede servirla en cualquier otro sitio, simplemente es el hecho de que si llega a televisión ya tiene 100 euros, pero no da derecho sobre esas imágenes, ¿no? Hombre, da derecho sobre la imagen y sobre la mitad de los primeros. Nada más, o sea, que él lo puede hacer con cualquier otro canal. Claro, sí, pero obviamente después, o sea, no puede venderte a mí una cosa y luego venderte a otro. Y las bases están claras en la página web también, y en cuanto a... Hablaba la compañera antes de la verosimilitud de las imágenes, pero también de las fechas, porque claro, cualquiera puede tener algo que es de hace mucho tiempo y venderlo como que es de ahora, y a partir de ahí liarla, entonces, claro, hay... Para eso está contrastar la información. Bueno, pero es que tan importante a veces lo que no es noticia por fuera de fecha, sino es cuando la encasquetas en la fecha. No es lo mismo pasar, o decir que estás pasando por el sitio clave dos minutos antes de que pase un atentado, aunque sea de hace dos meses, que decir que es de hace dos meses. Con lo cual, si alguien te lo vende con algo así, eso es difícil de contrastar. No sé si entiendes la pregunta, que la fecha a veces es muy importante para saber el interés de ese vídeo, ¿no? Y si te lo venden como interesante, es difícil de contrastar. Yo entiendo que un hecho de noticia, y tú puedes llegar a alguien, o cualquiera de vosotros, puede llegar a alguien con una noticia, y venderosla como que es de ayer, o es de que la noticia no es de ayer. Una pregunta. Es que estábamos viendo aquí un momento la RTL, la emisora alemana RTL, el grupo Pettersman, que no sé si son socios vuestros o no, pero bueno, lo están haciendo esto, porque yo me he fijado por las noches cuando ves el noticiario a las 12, siempre dicen al final, dicen, si usted quiere convertirse en un vídeo reportero, bueno, ellos le llaman Handy Reporter, reportero de móviles, mándenos aquí al 4949, mándenos sus vídeos, pero es que encima, que tú tienes que pagar por mandar el vídeo directamente de tu móvil. Claro, el teléfono es un teléfono largo, no es un teléfono de pago. Así que vosotros no vais a hacer negocio como lo hacen los alemanes con esto, aunque sea un euro y veinte por mandar yo mi vídeo. El coste que tú envías desde el móvil va a ser el coste que te cuesta un mensaje MMS, lo que la propia operadora... Sí, sí, claro, así que no va a haber un número de estos de... No, no, no. ¿No tenéis pensado hacer eso? Porque parece que debe ser un buen negocio porque no hacen... Es un número largo. Es un número de persona a persona. Y luego lo segundo, vais a competir con YouTube, que es la gran plataforma que lleva ya no sé cuántos años, ¿no? Dos años por lo menos, llevan ya en el mercado con millones y millones de clips. ¿Cómo creéis que desde ahora la gente, en vez de mandarlo a subirlo a YouTube, o que también lo suban a YouTube y a lo vuestro, no? Seguramente la gente lo sube a YouTube, lo sube a... A todos sitios. A todos sitios, quiero decir. La diferencia con esto es que tú formas parte de una comunidad, que es la de YouTube.com, donde además se puede publicar en televisión y además puedes ganar dinero. Tú puedes publicar en YouTube... No solamente... Bueno, a veces cogéis cosas también de YouTube y a veces no en las noticias. Es decir, que a veces habéis cogido cosas de YouTube, las emisoras de televisión, ¿no? A veces. Sí, porque no está ahí todo. ¿Qué interés comercial tiene esto? Es decir, ¿habéis pensado en patrocinadores que por ser móviles, una buena parte de las herramientas con las que se va a hacer ese trabajo, habéis pensado también en ellos como patrocinadores? Sí, pero obviamente reacción del público y como todos los programas son susceptibles de ser patrocinados, todas las secciones son susceptibles de ser patrocinadas, estamos en un medio de comunicación que vendemos publicidad. A ver, yo entiendo que además de suministrar a la televisión, a los hacer entre todos la televisión, entiendo también que es importante, es un poco el portal de videoclips ahora mismo de España, de alguna forma, para que la gente colgue ahí vídeos. ¿En qué medida vais a aceptar que la mayoría de los vídeos, por ejemplo, sean vídeos preparados? No preparados, no trucados en el sentido que sea informativos, sino que lo hemos visto en Internet, ¿no? Por ejemplo, vídeos de gente que prepara su videoclip porque les gusta una canción, no sé, me acuerdo de la ITV, así los más inmediatos. ¿Vais a ser cautelosos en ese sentido? ¿Vais a aceptar menos? ¿O qué porcentaje, o sea, a la hora de seleccionar esos vídeos? ¿Es como para que la gente encuentre también un portal en el que den esos vídeos? A ver, esto crecerá en función de lo que él... O sea, ponerle puertas al campo a veces es imposible. Obviamente, el planteamiento primero es el que estamos hablando. ¿Cómo va a crecer esto? Espero que crezca de muchísimas maneras y con muchas opciones. Está ahora mismo marcado en esos programas, pero crecerá otros programas, crecerá otras formas de relación con la cadena, pues desde casting... Obviamente, esto derivará en programas en la TDT, en Antena.neos. Habrá un espacio neos dentro de tuclip.com... Es decir, todo esto va a crecer. Este es el primer envite y cuando haces de RTL, en Time News, por ejemplo, tienen un sistema, pero lo enfocan... Está muy enfocado al propio... A la noticia, a la actualidad. O sea, nosotros lo que pensamos es en un concepto global. Un concepto global de toda la cadena, que embarque a todos los programas, a todos los presentadores y que de alguna manera haya una vinculación por parte de todos los programas. No solamente el hecho noticioso, la actualidad. O sea, que al final la actualidad será una parte de todo lo que esto... Y todos ellos van a empezar a emitir esos vídeos, ¿no? Se supone que todos ellos van a emitir esos vídeos que van a... Los buenos vídeos, los mejores vídeos que los van a enviar. Así que vamos a ver una televisión nueva, una antena 3 convertida en la visión de los visitadores. En siete días, siete noches habrá un espacio, una sección de tu clic, donde la gente pueda ver el vídeo, en noticias también, en el trajo público, en la antena. Es decir, se van a crear esas inscripciones, o sea, no se puede ver. ¿Y siempre lo habrá, independientemente de que los que hayan llegado tengan mayor o menor interés? ¿Y que si hay un día que no hay noticias de interés o vídeos de interés, ¿también se publicarán? No, 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 es decir, sí, la idea es que todos los programas tengan sección de tu clic todos los días. Entonces, confiamos en que el contenido que se envíe sea suficiente y que sea atractivo. Es que yo creo que, por ejemplo, de cada uno informativo que llegue, o sea, de un suceso que captas, llegarán diez que sean, pues eso, domésticos de alguna forma, ¿no? Yo creo que desde lo que veo el ranking de programas que van a, salvo con la fuente, que ya no se ha salido cantizando, me imagino que van en el Vistas Corazón, que lo harán también. Los demás, creo que la gran mayoría de los vídeos que se envuelven sean historias que se nota la gente de la vida. ¿Crees que va a hacer despegar otra vez el marketing viral, pero ya en surround, en televisión, con cosas como el escáneo de Zapatero y demás? Porque a partir de ahora, hablando de que puede modificarse la realidad y la actualidad, a gusto de, habrá gente que ataque a este nuevo medio, ¿no? Hombre, pero no es la actualidad a gusto de, es que, es decir, de alguna manera, tú grabas, tú, a veces, por supuesto, no se pueden hacer montajes y toda la serie, pero la idea no es esa, la idea es que se pueda, que la gente pueda mostrar lo que le apetece en televisión. El programa, y esto forma parte, digamos, igual, pero son contenidos. El programa esencialmente. O sea, que digo que el presidente ya compra el programa, y te va a ayudar en el de la Biblia. El programa, por ejemplo, la público, el horario, las dos venturas... El programa se compraba, para el año, que sí, pero otros para más se van, que más se van. Dice, ¿no, más fíjate si son grandes? Dicen que llaman Diego y David. Diego, es de la lenta. Pero, en concreto, alguno crees, por ejemplo, con esto me creo que seguramente tenga más salida los programas de tarde en el corazón, de forma más inmediata, que otros que no me forman. Yo creo que la información de la Biblia, si lo separan, sí. Sí, eso también hay. Si son colegios que se pueden separar, se las pueden separar. De alguna manera, te estás titulando, es un inciazo, va a haber mucho más videógrafa, que sabes que va a ocurrir algo siempre. Claro, esto va a ser su amor única. Yo creo que va a ser.